El Observatorio del Poder y el Pulso.hr presenta Cuarto Poder Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludos a César Monzón en los estudios de CHTV, a Cristian Maradiaga y a Ronald López, a los estudios de Globo TV y Radio Globo. Me permito saludar a don Luis Herrera. Don Luis Herrera es vigilante, ahí en la colonia Palmira, ahorita que venía caminando por ahí, pues dice, adiós Carlos. Don Luis, les saludo desde los estudios de Cuarto Poder en Radio Globo. Y a nuestro amigo, nuestro amigo el doctor Edgardo Valeriano. Estaba de cumpleaños ayer, estaba de cumpleaños ayer el doctor Edgardo Valeriano, me invitó a un restaurante carretera a Valle de Ángeles, pero le pido disculpas, no pude asistir, pero felicidades doctor, porque cumpleaños ayer, que cumpla años más, más de vida. Vamos a tener que volver a platicar, porque la situación no ha terminado de la pandemia. Diario, felicidades doctor. Permítame felicitar entonces también al doctor, pero esas invitaciones, hola don Carlos, doctor, son bromas. Yo pensé que estaba en Montañado o escondido allá en... ¿Clandestino? Clandestino, ahí en la propiedad de él, en Zoroguara, por temor al COVID, porque está latente otra vez el COVID. Aunque el doctor nos había dicho meses antes que no, que él no le tenía miedo al COVID. Pero, saludos doctor, felicidades, porque muchas veces nos acompañó también en este espacio, y esperamos volver a contar con él, porque sigue vivo el COVID, don Carlos. Hay que tomar las precauciones necesarias. Países en el extranjero, como Alemania, Estados Unidos, bueno, específicamente en la ciudad de Nueva York, están pensando en cerrar nuevamente, y ojalá que eso no sucede en Honduras, porque aún no hablamos de rebrotes, hablamos de alzas todavía a la pandemia en nuestro país, así que el próximo año, 2020, estamos a unas dos semanas de entrar al próximo año, pues será un año difícil siempre, lamentable decirlo, pero así será, y quizás nos podemos olvidar hasta de la Semana Santa, que va a ser a finales de marzo, pero ojalá que no nos olvidemos de las elecciones. Con COVID o sin COVID tenemos que ir al proceso electoral, porque es la única esperanza que tenemos los hondureños. Amigos televidentes y amigos radioescuchas en todo el territorio nacional, escuchen lo siguiente, el 35% de las personas afectadas por el COVID-19 son menores, niños y jóvenes, 35% por el COVID-19 afectados en el país. El 12% de los compatriotas deportados de los Estados Unidos y de México son de este mismo segmento poblacional. El 12% de los que deportan de Estados Unidos y México son jóvenes y niños. O sea, de 114.643 personas afectadas por el COVID-19 en el país, estadísticas oficiales, 39.763 son niños y niñas y jóvenes. Han muerto 61 jóvenes y 27 niños. Me pregunto cómo se contagian los niños que no salen de sus casas. Eso significa que los adultos, los papás, los tíos, los hermanos, llevan la enfermedad. Este informe es oficial de los compatriotas que retornan al país, porque los que se van no tenemos registro, pero de los retornados sí, de la Cancillería de la República y de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Defensoras de la Niñez, hoy PRODEM. Ahora le pregunto a usted, estimado televidente y radio escucha, ¿qué hace el gobierno por esta situación? ¿Qué hace el gobierno? No hace nada. Porque al gobierno, la migración se le ha convertido en negocio. Para pedir, pedir y pedir. Recuerda usted que nos pusieron ante los medios de comunicación la famosa Alianza para la Prosperidad. ¿Dónde está? ¿Ha visto usted algún proyecto de la Alianza para la Prosperidad? El gobierno de México también viajó el jefe de la Defensa y Seguridad del país y habló que había la disposición del gobierno mexicano de 30 millones de dólares para sembrar árboles. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde están los arbolitos? Ha transcurrido el tiempo. Aunque hayan pasado las tormentas, en algún lado tienen que estar. Porque se dijo que con ese dinero se iban a sembrar árboles y a la gente se le iba a pagar un salario. No mínimo, pero sí se le iba a remunerar. Eso es lo que yo escuché. Y si miento, pues, júzgueme. Esa es la situación. Pero también el llamado es para los diputados. No se escuchan esas voces nacionalistas, pero también los diputados de la oposición. Basta de excusas de que no están en el poder. Los diputados de la oposición, como que el poder solo es la chequera de los recursos públicos. Pero bien, derechos y zurdos caminan en carros de lujo. Y entonces, ¿cómo es que no están en el poder? ¿O es que el Congreso es el sindicato de vendedores ambulantes? No se escuchan esas voces de esta situación. Ya habíamos venido, pero ya todos fueron compañeros. Ramón, disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Gracias a la teleaudiencia y al auditorio a nivel nacional por sintonizarnos. Le recordamos que estamos a través de Radio Globo en sus diferentes frecuencias a nivel nacional. Usted también nos puede ubicar a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión. Búsquenos en Honduvisión, Canal 81, Claro Caja Digital, Canal 75, Galavisión, Canal 54, Cable Color 74 en el digital y Cable Color Análogo 120, Mayavisión, Canal 100.52 también en los 18 departamentos del país. Ahí está CHTV. Estamos a punto de finalizar el año. Gracias a usted por su permanente sintonía. Mire, una gran cantidad de personas que nos... Bueno, en los lugares que hemos podido visitar en el lugar más recóndito siempre pasan pendientes de Cuarto Poder y poco a poco vamos mejorando en estos espacios. Gracias a nuestros invitados también por hacer posible el debate que es importante para aportarle a nuestro país. Hoy seguimos dialogando sobre el tema que genera temor, genera incertidumbre, como dije al inicio a la hora de COVID. Ojalá que no se metan con el proceso electoral porque es la única esperanza que tenemos los hondureños hablando de un posible confinamiento y retotrayendo aquellos rumores que surgieron desde inicios de año de posibles escenarios de no ir a elecciones primarias. Que hay sectores de la clase política que se pueden poner de acuerdo porque hay intereses para algunos dueños de partidos políticos quizás de no acudir a dichos procesos de elecciones primarias. A pesar de ello, los entes que están trabajando para que se dé un proceso de elecciones transparentes y limpias nos han aclarado vamos a elecciones primarias. El problema es el que ya la raya durante estas últimas semanas y que lo tenemos que mencionar. No hay una nueva ley electoral. No hay ley de justicia electoral. Sí se presentó un censo provisional pero con muchos errores. Y esto deja a la duda la suspicacia de que las elecciones de marzo del 2021 pues se van a corregir estos errores en este mes por parte del Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo va a ser del Consejo Nacional Electoral con ese censo que está incompleto prácticamente quiénes van a poder votar? Ajá, y los que no se enrolaron van a votar o no. Ya estamos claros que vamos con la nueva y que vamos con la vieja. Con la nueva y con la vieja identidad a votar en estas próximas elecciones de marzo. También eso genera confusión. Entonces se reviven los rumores en esta vez del fraude nuevamente. Eternamente cada cuatro años en Honduras tenemos que hablar de fraude. ¿Cuándo vamos a tener elecciones limpias? Honduras esa es la triste historia. Más de tres décadas que se retornó a los procesos electorales para que gobiernen autoridades civiles después de muchos años de dictaduras militares no logró consolidar la democracia porque no hubo la voluntad y disposición política de los políticos del país de la clase política. todos los procesos electorales creo que a excepción del de Beto Reina de don Roberto Reina y el de don Leonardo Callejas pero en su segundo competencia de ahí todos los procesos electorales han sido señalados cuestionados por hondureños y también por las comisiones internacionales que han venido en calidad de observadoras. Siempre se ha planteado el famoso censo electoral que los finados salen de la tumba que no los dejan en paz a ejercer el sufragio al igual que hay quienes votan de compatriotas que han tenido que huir del país pero esa inestabilidad esa falta de democracia en el respeto a la voluntad del pueblo en las urnas su quiebre más grande fue el 2009 cuando las fuerzas políticas económicas élites del país oscurantistas los amenazó o sea sintieron la amenaza de una consulta para una asamblea constituyente en las elecciones la consulta en las elecciones que se daba en noviembre del 2009 y rompieron el orden constitucional no los hemos logrado recuperar a la estabilidad política y ha tenido sus efectos económicos y las caravanas fíjense que en Alemania los periodistas escuché una entrevista Honduras nos dicen que Honduras es máquina para crear caravanas esa es la imagen a nivel internacional pero fíjense que quiero mencionar lo siguiente el 2017 no se llegó a una guerra civil porque quien ganó las elecciones no tuvo quizás el coraje de defenderla o consideraron que derramar la sangre no era el valor para hacerse del poder y le damos la bienvenida a el abogado Alejandro Martínez secretario del consejo nacional electoral abogado yo sostengo que los magistrados tienen suplente pero el secretario no tiene suplente por lo tanto está permanente ahí y iniciamos consultándole abogado Martínez gracias por estar con los televidentes y oyentes de cuarto poder como avanza ese proceso bienvenido a cuarto poder abogado Martínez el audio disculpa buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia pues nosotros estamos trabajando pues en base a al proceso electoral que como todos saben está convocado para el domingo 14 de de marzo del próximo año nosotros estamos organizando todo el consejo nacional electoral los diferentes proyectos que se van a implementar en estas elecciones que todo es conocido porque hay más de 20 proyectos que se realizan en estas elecciones los cuales se está caminando en ellos actualmente se está trabajando fuertemente en lo que va a ser el nuevo sistema de escrutinio y transmisión de resultados la decisión se está tomando en las próximas horas cuál va a ser ese proceso y estamos trabajando también en este momento en la instrucción de los movimientos de los diferentes partidos políticos que son nueve del partido libertario de fundación tres del partido liberal tres del partido nacional y hay una instrucción directa de tres movimientos del partido democrata cristiano que todavía se sigue revisando la documentación que presentaron qué confianza podemos tener para este proceso don Alejandro Martínez ya que es un ente nuevo Consejo Nacional Electoral se apela a la representación de más fuerzas políticas pero miramos esta crisis y la llamamos crisis por las dudas que genera el censo nacional electoral provisional que fue presentado la gran cantidad de errores y la falta de leyes que tienen estos nuevos entes electorales podemos confiar los hondureños que este proceso de elecciones de marzo va a ser un proceso transparente o esas dudas pues nos tienen que generar esa incertidumbre no nosotros estamos trabajando bien en el tema nosotros consideramos que el censo pues tiene sus errores al censo provisional recuerde que desde hace 20 años no se hacía un nuevo censo en el país puede tener algunas deficiencias lo importante que se están encontrando en este momento esas deficiencias se le han comunicado al registro ha habido pláticas con las autoridades del registro y ellos pues han prometido pues que todo esto antes de que venga el censo definitivo que es el 30 de diciembre ya van a estar corregidas esperaremos nosotros a esa fecha y revisar ese nuevo censo para ver si si llena las condiciones y si el censo pues es completo esperamos que hayan cedulado más de 5 millones de dólares para esa fecha y ahí es donde el consejo nacional electoral pues hará las observaciones pertinentes y se mirará si hay algún tipo de problemas todavía si se pueden corregir antes del proceso electoral pero desde el momento en que vamos a entrar a un censo nuevo para mí es lo mejor que tenía que haber hecho desde ya tiempos un censo nuevo nos da más garantías que el censo actual que tenemos ¿por qué? porque va a haber una depuración una depuración donde no van a estar censados las personas a las que nunca pues dieron parte de que están eran difuntos también es un nuevo censo recuerden que tenemos miles de hondureños o millones que viven fuera del país y entonces ya no van a estar incluidos a menos que vengan a cedularse ¿qué significa eso? que con este censo que es más real el abstencionismo va a ser menor ¿por qué? porque ahora tenemos unos niveles de abstencionismo de un 40% pero recordemos que ahí están todos incluidos ese montón de personas que no viven en el país y que no votan entonces pues el abstencionismo podría ser menor ya que estas personas pues en su mayoría no van a estar incluidas en el censo Jogado Martínez de esos 20 proyectos los prioritarios y de las inconsistencias que tiene en este caso el censo cuáles se vuelven vitales de solucionar si hay varias por ejemplo está la de que que el censo en muchos casos tenemos entendido que hay más de un millón de personas que aproximadamente no tienen asignado un centro de votación eso se está corrigiendo porque usted se seduló y tal vez no le ubicaron en la colonia correcta o en el lugar cercano a votar otra cuestión es que hay una cantidad significante de ciudadanos que las huellas dactilares no marchan con las que tenía la base de registro del registro nacional de las personas esos serían dos de los temas más importantes que tenemos que verlos y que tienen que solucionarse tanto en la materia electoral como en el otro también hay una cierta cantidad de ciudadanos que son los reclamos que están llegando al consejo nacional electoral que no aparecen o aparecen con inconsistencia en este censo nacional electoral esas cosas se están corrigiendo respecto a los proyectos nuestros tenemos el proyecto de escrutinio y transmisión de resultados que está trabajando fuertemente tenemos el de las dos bodegas tanto la bodega electoral como la bodega tecnológica tenemos un proyecto que es de documentos electorales que es donde se coordina la impresión de todos los documentos que van en la maleta electoral así como las papeletas tenemos el proyecto de custodios que también se está buscando la forma de volver a hacer algún contacto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras implementar el tema de custodios y otro tema que es muy importante que es un megaproyecto que tenemos que es el proyecto de bioseguridad para estas elecciones porque ustedes saben que con esta pandemia pues nosotros tenemos que tener la mayoría de medidas de seguridad tanto en nuestras instalaciones porque bien saben ustedes que contratamos más de mil mil quinientas personas en diferentes proyectos y aparte medidas de seguridad para el votante recuerde que el votante hace una fila antes de ingresar a un centro a un aula y en esa aula tienen que tener ciertas distancias a la hora de votar usted sabe que votan con el mismo lápiz todos tenemos que tener suficiente gel suficientes todos tienen que entrar con sus mascarillas y todo eso nosotros tenemos que velar porque porque se cumpla y no vaya a haber una transmisión grande de la epidemia le consulto abogado hay unos partidos políticos que se han organizado en una alianza y determinan que están en contra que se contrate para la transmisión de resultados o en cualquier servicio que el consejo nacional electoral requiera a empresas como Mapa Soluciones y a SICA creo que es la otra tengo entendido de que llegó una solicitud en ese sentido para tranquilidad de estos partidos el consejo nacional electoral no ha contratado ninguna empresa se ha hecho un estudio de mercado y en los próximos días se van a dar las bases para que todas las empresas que quieran participar pues participen en el proceso de selección de las mismas hasta el momento pues en el estudio de mercado y en las presentaciones que han estado haciendo estas empresas hay 16 empresas que han presentado ofertas se va a analizar todos los los mecanismos se va a analizar la experiencia de estas empresas en materia electoral y en base a eso puede ser una empresa nacional o extranjera la que dirija esos sistemas en este proceso electoral pero no se ha contratado ninguna de estas dos empresas ¿Cuál va a ser el sistema de transmisión de resultados específicamente para estas elecciones primarias igual que las elecciones pasadas abogado Martínez? Va a ser un poco diferente no puedo comentarlo aún porque recuerde que estamos en un proceso de de auscultamiento con las empresas llamémoslo así y luego vamos a un proceso de selección de quién lo va a hacer entonces esperemos pues que creo yo que para la próxima semana nosotros ya tenemos definido el sistema definido todo porque recuerde que nosotros podemos tener una idea pero el tiempo que hay de aquí a las elecciones es corto estamos hablando de ya menos de tres meses entonces significa que tenemos que buscar un sistema que pueda acoplarse y que lo pueda armar estas empresas en ese corto tiempo siempre hemos trabajado con más tiempo esta vez pues por cuestiones presupuestarias y que el dinero pues hasta hace poco lo ha prometido el gobierno es que hemos empezado este proceso no podíamos otorgarle estas cantidades millonarias ni contratar si no teníamos fijos los fondos ya tenemos los fondos asegurados y por eso pues se está haciendo hasta estos días entonces deben de entender de que vamos a buscar un proceso que sea afín al momento actual recuerde que son elecciones primarias no generales a las generales si les vamos a dar un proyecto una transmisión un escrutinio mucho mejor que el del 2017 para eso está trabajando pero este pues también va a ser un buen sistema y el cual va a ser más fácil más económico y más rápido para el Consejo Nacional Electoral Mire que me preocupa eso y no solo porque lo digo usted sino que porque durante todo este año lo hemos escuchado que se le está dando más énfasis a las elecciones generales que a las primarias en cuanto a la transparencia porque muchos de los elementos de la nueva ley electoral son específicamente para elecciones generales prácticamente vamos a ir y disculpe que se lo diga pero así han sido los procesos de elecciones primarias en nuestro país un desastre y lo estamos viendo nuevamente hablábamos hace un par de días del ejemplo del partido Libertad y Refundación nueve corrientes nueve corrientes de las cuales seis postulan a una sola candidata y muchas de esas corrientes solo presentaron cinco planillas únicas quince planillas únicas a nivel nacional o sea son corrientes que no existen que solo es el sello estas corrientes van a tener credenciales en las elecciones primarias van a ser seis credenciales para una candidata a la presidencia en una mesa electoral creemos que son nuestra transparente abogado Martínez y las elecciones primarias también son importantes para el desarrollo democrático de un país ¿será que vamos a seguir viendo errores siempre en este próximo proceso primario? en ningún momento nosotros estamos descuidando el proceso primario estamos poniendo todo nuestro empeño para que el proceso primario se haga bien va a ser casi igual al general lo único que le digo que a corto tiempo no podíamos implementar un mejor sistema que el 2017 para las elecciones primarias por eso le digo que va a ser para las generales eso no significa que vamos a ir con un un proceso diferente ni vamos a ir con un servicio de escrutinio de transmisión mucho menor a lo que se amerita y para aclararle respecto a esas credenciales que usted me habla las credenciales en las mesas electorales solo se entregan para candidaturas presidenciales o cuando hay candidaturas independientes pero esas no hay en este momento porque solo eran las generales entonces si en este momento con el partido Libertad y la fundación seis movimientos van con una sola candidata solo tienen derecho a una credencial porque van en alianza yo creo que ahí le aclaró a ustedes no podemos darles seis credenciales porque todos van representando la misma candidatura van a alegar de que van diputados diferentes o van alcaldes diferentes pero la ley es clara en ese sentido ¿me entienden? las credenciales se dan de acuerdo al candidato presidencial ya han habido alianzas del partido Libertad y la fundación en el pasado y esas alianzas solo han tenido una acreditación en la mesa electoral el compañero se me adelantó a la consulta y voy a continuarla en el siguiente orden yo todavía no he logrado entender esas candidaturas de alianzas o de consensos en relación a la ley electoral que establece 150 corporaciones municipales y 10 departamentos ¿cómo se dirime para saber de qué esa corriente tiene los 150 municipios o si en un municipio va un solo alcalde y esas seis corrientes participan las seis o solo una depende del tipo de alianza que tenga Libre tiene esa situación desde ya el proceso electoral dos procesos electorales ellos hacen sus alianzas nacionales hacen departamentales hacen municipales por ejemplo si en un municipio seis van aliados van con la misma planilla y los otros tres una diferente planilla de corporación municipal o a veces dos llevan una planilla otros dos otra planilla otros dos otra planilla y se les revisa totalmente que llenen ese requisito mínimo lo único que si le aclaro si en diez municipios van en alianzas seis movimientos son diez son diez como que se llama planillas de cada uno porque eso está claro en alianza nosotros no podemos decir de que solo hay diez planillas para uno de los diez movimientos si van en alianza los diez llevan la misma planilla entonces ustedes tienen que acreditarles esa planilla a cada uno bueno eso va a generar mucha confusión no no en la confusión que le haga dijo el que se mete en los líos pero yo quiero que le aclare al oyente al oyente y al televidente que es de los diez departamentos significa que si Carlos Paz es propietario de una corriente tiene que presentar planilla candidatos a diputados en esos diez departamentos para ver si lo entiendo y el oyente diez departamentos como mínimo pueden ser independientes o pueden ser en alianza ah las puede ser en alianza o sea yo me puedo aliar con Ramón y presentar una sola planilla una sola planilla y se le suma una independiente a usted y otra a él eso no había logrado eso es la realidad muchas gracias ese procedimiento correcto yo lo que le digo es la confusión va a estar en las mesas porque hay municipios que llevan póngale las seis alianzas de Xiomara vámonos a Roatán van seis candidatos diferentes y los seis van con Xiomara esos seis tienen derecho a tener representantes en mesa los seis candidatos para los alcaldes por ejemplo Xiomara la representan seis corrientes en el municipio de Roatán ella lleva seis candidatos alcaldes esos seis candidatos alcaldes si no van en alianza las seis corrientes a nivel municipal si van independientes todos si no van en alianza ahí van independientes para la alcaldía para la alcaldía pero a nivel presidencial si van en alianza entonces usted nos está diciendo ok la candidata presidencial va a tener una sola credencial aunque vaya por seis corrientes pero esos seis alcaldes cada quien va a tener su representante en mesa aunque vayan con Xiomara entonces a la hora la consulta es que dice la ley a la hora correcto correcto en base a ley le consulto a la hora de hacer el escrutinio de presidente de esos seis representantes de mesa los alcaldes se van a sacar a cinco y solo va a quedar uno representando a la candidata a la presidencia ¿o qué dice la ley? no es así le quiero aclarar en todas las mesas a nivel nacional si se aprueban las nueve corrientes de libre así como están porque no le puedo asegurar que van a pagar las nueve porque estamos revisando si se aprueban las nueve corrientes de libre en las ocho mil y pico de mesas electorales que van a haber en todo el país solo van a haber cuatro representantes uno de doña Xiomara uno de don Nelson Ávila uno de don Carlos Eduardo Reina y uno de don Wilfredo Méndez eso es lo que va a haber en cada mesa electoral de libre y cuatro suplentes las demás corrientes no tienen derecho a tener un representante en mesa porque van en alianza no discúlpeme pero el proceso electoral pasado no fue así don Alejandro Martínez habían diez nueve corrientes llevo libre y habían mesas que tenían las nueve representantes en mesa por la diversidad de candidatos a la alcaldía que le explico y que cada quien tiene su derecho a que defiendan su voto de los alcaldes pero si es así como nos dice usted pues creo que así debería de ser lo más congruente para mí es lo correcto correcto y esperemos que así sea o sea que va a tener representante el precandidato a la presidencia no el precandidato a alcalde es así lo debo entender abogado Martínez es así como usted lo dice perfecto candidato a la presidencia le solicitamos o sea con su permiso vamos a hacer una brevísima pausa para cumplir los compromisos de nuestros patrocinadores y retornamos con más consultas así es continuamos después de la pausa dialogando con don Alejandro Martínez secretario del consejo nacional electoral tenemos un mensaje importante para usted y es que en el pulso diario digital usted se informa de manera constante en las redes sociales en twitter en instagram y en facebook búsquenos como el pulso o en su página www.elpulso.hn somos periodismo de investigación también somos cortesía de banco atlántida y esta navidad dile a tu familiar que viven en extranjero que deposite tus remesas directamente a tu cuenta de ahorros de banco atlántida y participa en premios de efectivo son un millón de lempiras en premios y no tienes cuenta abre la red del celular digital donde estés banco atlántida imagina cree triunfa noticia desde el polo norte noticia desde el polo norte les saluda el verdadero santa y este año los grandes regalos vienen en las remesas de banco atlántida dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar cinco mil diez mil veinte mil cincuenta mil y hasta cien mil empiras si no tienes cuenta ábrela desde el celular son un millón de lempiras en premios participan las remesas enviadas de estas empresas digital donde estés banco atlántida imagina cree triunfa ya te enrolaste si no lo has hecho acude a la unidad de enrolamiento más cercana no pierdas la oportunidad de solicitar tu nuevo documento de identificación y actualiza tus datos tu foto tu firma y tu huella ven por la tuya ya recuerda tu documento nacional de identificación es tu sello como hondureño juntos somos patria para mayor información visita la página www.rnp.hn gracias por continuar con nosotros esto es cuarto poder recordándole a la población a nivel nacional que aún hay tiempo de realizar el proceso de enrolamiento identifíquete identifíquese para obtener una nueva tarjeta de identidad hay tiempo hasta el 30 de diciembre en los 298 municipios busque información en la página web www.rnp.hn seguimos conversando con don Alejandro Martínez secretario del consejo nacional electoral a propósito del registro nacional de las personas don Alejandro ayer dialogábamos con don Roberto Brevé comisionado presidente del registro nacional de las personas y la consulta que le decíamos a él en base a las personas que no se enrolen en base a las personas que no puedan aparecer en este nuevo censo electoral que si van a votar o no en las próximas elecciones primarias él dejó esa consulta a discreción del consejo nacional electoral que va a pasar con esas personas que no logren en el tiempo debido hasta el 30 de diciembre poder enrolarse ya esas personas no van a poder votar en las elecciones primarias esa gente tiene que votar en las generales ¿por qué? porque desde el momento en que a nosotros nos entrega la base para organizar el censo el registro nacional de las personas nosotros tenemos que elaborar el censo definitivo sacando pues las defunciones que nos manda el mismo registro poniéndonos nuevos votantes que tengamos para esta elección sacando las personas que están de alta en la fuerza armada la gente que está la policía y la gente que está recluida de centros penales que nos mande la corte y su problema de justicia con esa base de datos nosotros elaboramos el censo ese censo tenemos la obligación que el 7 de enero tenemos que entregárselo a los partidos políticos que van a ir a la contienda y a los demás entonces una vez que tenemos ese censo y que ya es el censo definitivo es el censo que va a aparecer en el cuaderno de votación a menos que el consejo nacional electoral o el congreso nacional tome alguna decisión al respecto muy diferente pero hasta este momento eso es lo que está en la ley y eso es lo lo que está en la ley de procedimientos especiales para elecciones primarias que la aburra el congreso nacional en el mes de octubre entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que vamos con el censo no podríamos incluir a nadie más porque recuerde que vamos a hacer el cuaderno de votación no va a aparecer en el cuaderno de votación no va a aparecer en los listados de exhibición que van a estar en las mesas electorales entonces eso ya solo sería un procedimiento que tomaría alguna decisión el consejo o sea alguna solicitud al respecto del congreso nacional de que esos ciudadanos que se envolven en los meses de enero en febrero pudieron votar pero hasta este momento no está considerado abogado siempre en ese mismo orden mencionó que la huella es un componente determinante para ejercer el sufragio y así lo hemos hecho pero es parte de las inconsistencias que se encuentran en el enrolamiento y digamos Carlos Paz no está pues dijo el señor comisionado de registro que iba a buscar las huellas que ya existían en la base de datos así lo entendí pero cada proceso se incorporan votantes que no estaban registrados por su edad en estos tres años transcurridos significa que si no tiene huellas en base de datos no tendría identidad no estaría en el padrón electoral no es que con los nuevos votantes no hay este problema porque los nuevos votantes no hay ninguna base de datos de ellos entonces no tiene usted con qué machar la huella entonces tiene que que dejarlos libremente a los nuevos votantes que el problema es con el votante la persona que haya ejercido el sufragio y que se está cedulando nuevamente que tenemos entendido que en este momento el registro nacional de la persona tiene alrededor de 500 mil casos en ese aspecto ¿qué es lo que pasa? para mí eso no es algo que no se va a resolver se va a resolver lo único que creo que es que la capacidad del registro para estar confrontando esas huellas para que lo hablemos más claramente en vez de decir machar o sea de comparar esas huellas es muy poca la cantidad de huellas que están haciéndolo a diario creo que ellos están trabajando en ese sentido de hacerlo más rápido y más eficaz para que esté completo al 30 de diciembre entonces ahí el otro problema también que hay mucha gente que sale con inconsistencias entonces me decía el comisionado Oscar Rivera que automáticamente el registro iba a ir viendo esas inconsistencias iba a ir liberando esas inconsistencias para que ya apareciera esa inconsistencia el ciudadano que pudiera estar en la base del censo correcto y la duda que queda pues sabemos que hay que hay una base de datos que se va a tener en cada mes electoral y como la hemos tenido permanentemente pero el votar el poder votar con dos identidades genera esa duda le podemos asegurar a la población que no va a haber ningún obstáculo de doble votación el hecho de poder ir con la vieja y con la nueva identidad nadie ha decidido eso que vamos con las dos cédulas hasta este momento el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado en ese aspecto si fuéramos con dos cédulas tenemos que buscar todos los mecanismos de seguridad para evitar un doble voto como se tiene que evitar con una sola cédula también pero no hay una disposición en ese aspecto no creo que si el Censo Nacional Electoral viene de aproximadamente unos 5 millones de ciudadanos una situación así nosotros perfectamente podemos ir a las elecciones primarias con ese censo ustedes saben que en las elecciones primarias no vota el 100% de la militancia de cada partido vota una menor cantidad entonces yo un censo de 5 millones y algo es un censo bastante real creo que deberíamos de tener un censo ya para las elecciones generales arriba de unos 6 millones más de eso no vamos a encontrar en el país entonces habría que ver esa situación yo escuchaba el otro día unos comentarios del secretario del Congreso Nacional el abogado Tomás Zambrano que decía que sacáramos unos datos del censo 2017 y eso eso sería muy peligroso recuerde que el censo 2017 ha sido muy criticado por la población uruguaya ha sido criticado por los partidos políticos le denominan el censo del fraude le denominan que es el censo donde están los muertos y si tenemos un nuevo censo donde el registro no garantice que no vienen esos muertos pues yo prefiero irme con un cédulo nuevo a una elección que irme con un censo cuestionado con usted que sea el censo nuevo y no el censo eterno que ha dado las grandes dificultades y confrontaciones y crisis políticas yo creo que ustedes también comprenden eso pues y como ciudadanos no lo entienden porque también creo que que ustedes y el medio de comunicación que representan han sido críticos en esta situación también y han criticado pues ese censo y han hablado del mismo y han tenido invitados y han comprobado con alguna gente de que el censo pues tenía sus inconformidades pongámosle así pero en este momento pues si tenemos una base de aproximadamente más de 5 millones de hondureños en un nuevo censo yo creo que es mejor para satisfacción de la sociedad para transparencia de una elección y para seguridad de los partidos políticos ir con ese censo en mi opinión personal le consulto no un elemento legal sino de experiencia porque hay quienes manifiestan que esas inconsistencias que tiene el censo en este momento y el problema de las dos identidades se puede corregir con la calidad de la tinta indeleble porque yo le argumentaba lo que pasó en el 2001 si no me equivoco el famoso magia blanca ¿cree usted que sería una solución a eso la calidad de la tinta? pero es que ustedes ya están suponiendo que vamos con dos células no claro usted nos aclaró de que no hay una resolución todavía no hay una resolución en este sentido no sin medidas pueden haber como me dice usted la huella la tinta indeleble nosotros queremos implementar para estas elecciones primarias que el ciudadano pues haya un lector de huellas en cada mes electoral eso lo queremos implementar para estas elecciones primarias como le digo al compañero no que estamos descuidándola pero ya ese es un avance de que aquí no más digamos si su huella es la misma que contiene su cédula de identidad eso va a ser también una garantía ¿me entiendes? para el mismo proceso electoral y para poder compartir una doble votación recuerde que en estas elecciones vamos por ejemplo con tres urnas por partido iguales que llevan el mismo censo o sea la del libre lleva 800 votos para decir algo la del partido le da 800 votos y la del partido nacional 800 votos en este tipo de elecciones no andamos con 300 papeles nosotros ponemos 800 o 1000 y va las mismas 1000 el libre los mismos los mismos libres 1000 en el partido liberal entonces que haya un trasiego de votos tendría que ser que yo vote por los liberales y después vaya a votar por los libres para decir algo o que vaya a otro centro de votación que no me corresponde pero no voy a estar en aquel centro de votación porque tarjeta de identidad con mi nombre solo tengo una aunque tuviera la vieja y la nueva pues es la misma entonces habría muchas medidas de seguridad si se llegara a votar con las dos lo cual como le digo hay partidos que quieren que votemos con las dos y que sea un listado en día de la elección aparte de la gente que votó con la otra cédula porque no adquirió la nueva pero como le digo esa no es una decisión tomada hasta este momento le consulto abogado creo que tiene que ver con la cartografía la ubicación de los centros electorales el país ha sido devastado por estos dos fenómenos naturales la tormenta ETA y OTA ¿cómo hará la gente que está todavía en albergues o que el centro educativo donde le tocaba votar fue destruido? pues la gente que está en albergues tiene que trasladarse a votar no vamos a poner unas en albergues porque no tenemos un censo de albergues lo que sí le puedo garantizar que donde la la escuela ya no existe o la escuela no podemos instalar mesas electorales nosotros en estos días estamos mandando una comisión a todo el país principalmente a las zonas devastadas por ETA que la mayoría están en la zona norte y también unas reuniones con la Asociación Nacional de Municipios de Honduras ya que usted sabe que los alcaldes más que todo conocen este tipo de situaciones entonces vamos a buscar centros electorales alternos que estén a una distancia prudencial donde está el otro centro y se van a encontrar como usted sabe se dañó la escuela pues puede haber un centro comunal en buen estado puede haber una iglesia en buen estado que podríamos solicitarla puede haber algo del Club Rotario del Club de Leones de la Cámara de Comercio de las asociaciones de ganaderos de las asociaciones campesinas pueden haber un montón de opciones gimnasios etcétera que puedan estar vacíos para poder instalar ahí las mesas electorales muchas gracias de mi parte le agradezco a abogado Alejandro Martínez en base a su experiencia después de tantos años de ser secretario del Tribunal Supremo Electoral ahora Consejo Nacional Electoral ha visto esta cantidad de turbulencia que se ha dado previo a un proceso de elecciones generales siempre miramos casos emblemáticos recordamos la inscripción de Ricardo Maduro también la polémica con la inscripción de Elvin Santos lo mismo con don Juan Orlando Hernández que el gran sector de la sociedad pues aducía que era una inscripción ilegal y ahora se suman una gran cantidad de dudas en este proceso electoral será que este proceso del bueno el proceso primario de elecciones generales del próximo año tiene más dudas más problemas más ¿cómo le dijera? más por parte de la población bueno la palabra concreta es eso mayor temor de que se pueda dar el proceso de elecciones transparentes y con eso termino y le agradezco mucho abogado si mi amigo proceso electoral delicado también fue el 2009 recuerdo que hubo un golpe de estado y el estado el presidente anterior o sea el gobierno anterior que presidía el expresidente Zelaya no había dado fondos para las elecciones llegaron tardíos había un golpe de estado renunciaron miles de candidatos en todo el país a cargo de elección popular que ya estaban escritos había temor hubieron movimientos en las calles varios meses de la gente pues de la resistencia protestando contra ese golpe de estado fue una elección difícil creo que esta elección también va a ser difícil recuerde que venimos arrastrando esta elección del 2017 la cual fue bastante cuestionada por el pueblo hondureño y y el problema de la reelección del presidente pues causó un revuelo por eso es que se ha creado un nuevo consejo nacional electoral se ha creado un tribunal de justicia electoral se le dio el rango de comisionados al registro nacional de las personas se ha buscado por todos los medios porque se hiciera ese enrolamiento nuevo nacional electoral de una nueva tarjeta de identidad estos nuevos organismos como el consejo y el tribunal de justicia se está trabajando mucho con transparencia con claridad y nosotros creemos que todo esto va a mejorar pero que estamos envueltos de un problema de convulsión o de un problema social en el país eso no lo podemos negar entonces en estas elecciones usted crea y esté seguro que en las elecciones generales los partidos políticos como decimos en mi pueblo van a estar a ojo al cristo en todas las mesas electorales y todo por lo por lo que pudo haberle sucedido en el pasado abogado martínez le agradecemos mucho haber compartido esta tarde con los televidentes y oyentes de cuarto poder le consulto o fue que no le escuché bien que no estaba todavía definido las bodegas la de la de informática como la de almacenar material no no ya ya el infop no las entregó la semana pasada tomamos posesión de las bodegas solo estamos esperando la movilización de un traje que hay en infop que lo van a trasladar a la colonia Kennedy creo que en esta semana para que estén libremente en poder de nosotros ya se firmó un convenio con el infop y ya están en poder nuestro ya estamos haciendo más bien presupuestos de algunas mejoras que tenemos que hacer de oficinas o de otras cosas que el infop había hecho unas construcciones y había desecho una parte de estas cuestiones porque hizo otras cuestiones muy diferentes pero ya estamos trabajando en eso ya tenemos gente tanto en las dos bodegas como en el infop y habló de fondos ya está en los la cantidad de recursos cuántos millones en la cuenta del Consejo Nacional Electoral no le puedo dar el dato exacto pero sí que ya ya hay parte de desembolso me dijo el director financiero el día lunes que ya tenía todos los F01 ya subidos a la plataforma del Ministerio de Finanzas y que solo estaba esperando desembolso creo que ya a la altura de hoy ya de tener desembolso muchas gracias abogado gracias abogado abogado no me quiero ir tan bien sin consultarle sobre los rumores que han surgido en estos últimos días de las corrientes de gran cantidad de corrientes que están en peligro hoy lo dijo usted que por ejemplo en el caso de Libre de las nueve corrientes no todas se van a inscribir yo sé que no se puede pronunciar de forma abierta pero no le dije que no todas se van a inscribir le dije que estamos en un proceso de revisión y que no le puedo garantizar que todas se van a inscribir pero no le puedo adelantar nada al partido libertad y refundación porque es el partido más difícil de revisar quiero que me lo entiendan todavía seguimos con los abogados los observadores de los movimientos revisando por este montón de alianzas ellos no solo traen alianzas presidenciales traen alianzas municipales traen alianzas departamentales por ejemplo vaya cualquiera de ustedes piensa que el movimiento de don Carlos Eduardo Reina de que don Nelson Ávila de don Wilfredo Mendes van independientes como candidatos estamos claros en eso estamos claros pero llevan un montón de alianzas municipales con movimientos que apoyan a doña Xiomara o que los apoyan a ambos entonces hay un montón de tipos de alianzas dentro del IME que es de estar escurriñando apartando para ir aprobando esto y aprobando lo otro entonces hemos puesto hasta más personal se han pedido más observadores a los movimientos y hasta este momento pues todo va llenando los requisitos hasta este momento uno le puede decir que alguien está afuera hasta el momento todos están correctamente pero el dato final se tendrá el 23 de noviembre muchas gracias abogado Martínez a la orden cuídense gracias el abogado Alejandro Martínez secretario general del consejo nacional electoral de el país espera que para el 7 de enero el registro nacional de las personas les pueda entregar ese censo con un aproximado de 5 millones de compatriotas para que estén listos en ejercer el sufragio y no han definido si se va a ir con las dos identidades aún al próximo proceso de elecciones primarias ¿de qué va a depender eso? de que esté lista la nueva tarjeta de identidad y así pues con los atrasos que hemos visto pues se siguen generando ciertas dudas y antes de marzo vamos a tener una nueva identidad aunque don Roberto Brevé ayer no se estableció comisionado del registro nacional de las personas que ya entre el mes de enero y febrero se estaría entregando el nuevo documento de identidad Ronald ¿por qué no se inició el proceso de enrolamiento en el 2019? porque la élite política del país fue incapaz de llegar a los acuerdos o consensos para echar andar o poner en marcha el proyecto porque la clase política de este país le interesan sus propios intereses y actúa de forma perversa acomodando o estratégicamente a esos intereses y no los de la nación eso ya estuviese corregido si el enrolamiento hubiese dado inicio de operaciones en el 2019 considerando que la crisis política que vivió el país fue el 2017 y se tuvo todo el 2018 para los acuerdos necesarios y tener esas leyes aprobadas nuestros televidentes y oyentes deben de saber que no se han terminado las reformas electorales y tampoco la ley del tribunal de justicia electoral y quien es responsable de eso no son los órganos encargados de administrar y supervisar el proceso de elecciones sino los políticos en el congreso nacional de la república esos son los responsables en efecto ronald si nos regala un par de minutos para llamadas telefónicas para que la población opine también sobre las dudas o la confianza que tiene en el proceso de elecciones primarias 22 21 68 00 22 21 68 01 un par de llamadas antes de finalizar un proceso que va a ser siempre turbulento dice don alejandro martínez él tiene muchos años de experiencia no sé exactamente don carlos desde que periodo está en el tribunal supremo electoral desde que se transformó el tribunal nacional de elecciones a tribunal supremo electoral 18 años si no lo recuerdo desde entonces estuve desde las elecciones que ganó maduro maduro sí correcto y elecciones impregnadas de polémica permanentemente y nos recordó también es cierto buenas tardes el golpe de estado buenas tardes no le escucho sí adelante le escuchamos bueno se le cortó otra llamada bueno aprovecho la oportunidad para saludar al profesor Fidel García presidente de la junta central de el colegio de profesores de educación media al igual que a nuestro amigo Nery Romero que va de aspirante a candidato de coordinador político de libre en el departamento de Comayagua por el FRP y a nuestro amigo Fidel Barahona que va de precandidato a diputado en la nueva corriente yo no sé si Ramón la recuerda pero también Ruth Pacheco en la colonia de las Mercedes va de precandidato a diputada en la nueva corriente claro si nuestra amiga Ruth saludos saludos ya días ande la lucha Ruth y tengo un profesor amigo que fue presidente del COPEN que se llama Melvin Martínez que vive en Siguatepeque que va de precandidato en el 28 por Comayagua que bien Luis Lagos es si no lo conoce creo usted Luis Lagos es un profesor de la universidad que también va en la nueva corriente no sé de las posiciones bueno es que las posiciones ahorita solo es en la corriente cuando después de la rifa es que ya vas a ver el número el 23 de diciembre de Casillas el 23 hablando de candidatos a diputados que dice don Raseltomé Cristian he presentado hace unos segundos verdad exclamó esto en las redes sociales don Raseltomé he presentado reclamo ante el Consejo Nacional Electoral al aparecer en el censo electoral inhabilitado pretende impedir la inscripción como candidato a diputado por el Partido Libre asunto del Canal 8 caso de Conater expediente esté en recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia acudiré al Conade y lucharé siempre dice don Raseltomé que tiene temor de que lo inhabiliten él es precandidato a diputado por el Movimiento 28 de Junio en el departamento de Francisco Morazán y como no está en el censo pues tiene temor que se lo vuelen a don Raseltomé y saludamos al ingeniero Ronar López de San Ignacio aquí en Francisco Morazán pero que ahorita anda de vacaciones en California y va de aspirante a candidato al Parlacén también en la nueva corriente Ronar lo ha conocido en las calles es el líder del gremio magisterial de los municipios del norte de Francisco Morazán Buena beca solo que entraría hasta allá como en el 2026 por ahí pero está segura la chamba ya estaría jubilado es en efecto nos despedimos don Carlos esto es Cuarto Poder Buenas tardes gracias por vernos y escucharnos El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder